Enable, vas a darle a activarlo, aquí vas a poner un nombre, vertical, puedes crear más escenas para poderla hacer en diferentes plataformas, no solamente YouTube, TikTok o Instagram o Facebook Reels, en modo vertical tú lo puedes hacer también, pero ¿qué sucede? Y aquí vas a copiar, lo más importante es esta llave, Live 2 y tu llave cuando te la dan en stream en YouTube Studio, lo más importante, con esas dos opciones ya lo tenemos y nuestros ajustes predeterminados, lo que está en OBS, estos son los míos, a 1080, 1920, esta parte vamos a tener el directo ya con lo que es Atom con YouTube en modo vertical, ahora vamos a ver lo que es YouTube, que es esta pantalla principal que está de frente a nosotros, que es la más grande, esa vamos a trabajarla ahora mismo, que lo que es, es, vamos a ajustes, si lo vamos a hacer en el modo sin utilizar Atom y lo vas a querer utilizar en este modo regular, lo que vas a hacer es, por el stream, donde dice YouTube RTMPs, vas a poner Custom y vas a poner la llave que te dije ahorita Live 2 y vas a poner la llave que te exige OBS, ponemos aquí la llave y ponemos la llave del servidor y la llave, pero como no vamos a hacer eso ahora, vamos a volver para atrás, lo que es, lo dejamos en el YouTube, ya tenemos todo como originalmente estaba, pero la parte que nos importa aquí es aquí video, y en video vamos a hacer lo mismo, vamos a poner lo que es 1080 por 1920, 1080, 1920, mi recomendación gente, mi recomendación, vas a hacer lo que vas a hacer es crear un profile vertical y una escena para modo vertical, mi recomendación si lo vas a hacer desde el OBS regular, si vas a utilizar Atom para capturar highlights, mi recomendación sigue siendo la misma, usa los highlights del Atom mientras utiliza el streaming regular de lo que es YouTube normal, y así pues lo podemos realizar gente, muchas gracias por ver este video, y recuérdate, si te gusta este contenido, dale like y te va a ayudar un montón, nos vemos en la próxima Atom